Si les estoy diciendo que estamos contentos con el trabajo hasta hoy desempeñado, les estoy hablando que los números son claros, los números y los conocen quienes están de nuestros adversarios. Nosotros vamos adelante en las encuestas en los cinco municipios. Yo advierto que la desesperación del gobierno en el poder y hago un llamado a la atención de que ojalá traten de hacer una campaña propositiva, no de lodo, como lo han estado haciendo en las redes, y ahí particularmente el Partido Acción Nacional. Yo creo que hay un alto grado de preocupación de poder perder los cinco municipios, pero decirles que la gente ya está harta, está enfadada de tanto pleito y de tan pobre propuesta que los candidatos de Acción Nacional tienen. Yo creo en esto que lo más importante en todo momento es las campañas en la calle, las campañas de puerta a puerta, las campañas de propuesta y las campañas que no descalifiquen. Eso se hubiera hecho antes, ahora lo que el ciudadano necesita es saber cuáles son las propuestas y cómo estas propuestas las van a llevar a buen término. Las campañas deberían de ser de propuestas para que la gente sepa a qué se compromete cada candidato. Los nuestros lo están haciendo. Yo espero que el resto de los candidatos de otros partidos políticos, en aras de la madurez que dicen tener, lo puedan hacer de la misma forma.